Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar en el Estadio Corona, el Santos Laguna, frente al Puebla, por la jornada 5 de la Liga MX, el equipo poblano está sexto con 11 puntos, el Santos noveno con 10, prácticamente los mismos puntos, prácticamente muy cerca de las posiciones, el equipo lagunero viene de empatar sin goles por la Liga de Campeones de la CONCACAF, 0 a 0 con el Los Ángeles Galaxy, de empatar a 1 con los Pumas en cancha de Pumas, de perder con el Monterrey de local 2 a 1, de perder con el América en el Azteca 2 a 0, de ganarle 2 a 0 al Querétaro de los últimos 5 partidos, empató 2 y perdió 2. El Puebla viene de ganarle 3 a 2 al Dorado, que es el equipo sin puntos, el equipo prácticamente ya en la Ascenso MX, de perder con el Pachuca 5 a 2 por goleada de visita, de perder también con Racing Club 1 a 0, de visita acá en la Argentina, de ganarle 4 a 1 al Atlas y de empatar a 2 con el Racing Club también, eso fue en el Coctemoc en México, partidos entre sí, el último lo ganó el Santos de visita 1 a 0, empataron a 2 en el Corona el 9 de mayo de 2015, a 3 empataron el 22 de noviembre de 2014, empataron a 2 el 5 de noviembre de 2014, empataron a 0 el 18 de enero de 2014, mucho empate, pocos goles, muchos goles, perdón, entre sí, pero bueno, el único partido que se equilibró fue el último, el del 2015, el 13 de septiembre, así que mucho empate acá. El equipo Guerrero va a ir con Agustín Marchesin, Adrián Aldrete, Oscar Bernal, Carlos Izquierdoz y José Abella, Jesús Molina, Brian Ravello, Néstor Calderón, Diego González, Martín Bravo y Javier Orozco, el equipo de Puebla va a ir con Cristian Campestrini, Patricio Araujo, Oscar Rojas, Robert Herrera, Carlos Gutiérrez, Luis Robles, el Hobbit Bermúdez, David Toledo, Matías Alustiza, Francisco Torres y Cristian Valdés, completan el once titular que va a ir ahí al Estadio Corona y creemos que van a empatar, entre 1-1 y 2-2 van a empatar, el que más posibilidades tiene de marcar es el Chavo Matías Alustiza, veremos cómo se dan las acciones, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, nos vemos en la próxima, enormes gracias por estar ahí, abrazo de gol para todos.